Jueves 27 de septiembre, aquí Mijal de Río Leca, esto es Cómo la Nuez y estoy acompañado del doctor Julio César Castiglioni, experto en Derecho Municipal, y es un día fantástico para recibir al doctor porque hemos publicado la encuesta de Datum, que ha sido un remesón político. ¿Cómo ha visto la encuesta, doctor? ¿Cómo estás, Mijal? La encuesta la he visto sumamente interesante. ¿Por qué? Baja Riyardo y con una tendencia a seguir bajando, baja catastróficamente Belmond, y Urresti sube y con una tendencia a subir. ¿Qué le hace pensar que esta tendencia de ascenso de Urresti se va a mantener? O sea, no solo su posición en el debate, porque el tema del debate ya se ha hablado bastante, sino la seguridad con que él ha demostrado y el tema que él ha manejado bastante bien, señalando que él es el único, porque así lo manifestó en el mensaje, que es el único que puede solucionar el problema de la seguridad. Y en consecuencia tiene una fuerte votación en el cinturón de Lima y que es el que tiene mayor apoyo masculino. Entonces, sin embargo, aunque en el sótano de la encuesta sube algo Muñoz y sube Bengolea, pero por los más esfuerzos que hagan en los próximos días, llegar a los números que están en la cima va a ser complicado. Lo que pone sumamente interesante el debate del domingo. Este que viene. Este que viene. ¿Y por qué pone sumamente interesante? Porque los candidatos del domingo todos van a hacer el esfuerzo por impactar al electorado. Para morder a quienes están en caída. Exacto. Y para también golpear a los que están en subida, pero va a ser difícil porque ya no están. O sea, Borreste ya no va a estar en el debate. Y queda poco tiempo, ¿no? Sí, y ahí queda solamente una semana. Y entonces el tema de la disputa en cuanto a los tres primeros que habían durante las últimas semanas antes del debate ya está muy claro. Creo que Borreste es el que le está sacando ventaja porque Reyardo, por un error de cálculo, un mal asesoramiento, no acudió al debate. ¿Cree que eso le ha pegado? Sí. ¿Cree que no era el debate? ¿Le ha golpeado la candidatura? Además, la soberbia de ir, presentar un documento y tomarse un selfie con su hija que sufrió lamentablemente el atentado. Entonces, eso denota un exceso de soberbia y que toda la prensa y las personas lo han resaltado. Correcto. Ahora, pregunta importante. ¿Cuál ha sido el punto de inflexión que ha llevado a Belmont a caer esterepitosamente? Porque venía subiendo. ¿Qué ha pasado que se fue al hoyo? Como conversábamos, había dos puntos de análisis. Su plan de gobierno. Pero la gente no lee los planes de gobierno. El 80% de las personas no leen el plan de gobierno. Es todos los errores que ha venido cometiendo día a día y demostrando soberbia, arrogancia, intolerancia, menosprecio por las instituciones. Y papanería. Sí, pero obviamente, ¿no? Y que él no es un niño en el pecho y todo lo demás. Incluso se hizo una broma de muy mal gusto. A una colega periodista. No, y a su esposa. Peor todavía. Peor todavía. O sea, entonces, esto muestra... Una broma te puede aceptar el televidente, el oyente, el público diario. Una broma la podemos jugar cualquiera. Pero que esto sea una constante demuestran que eso es su temperamento. Y como tal, está en bajada. Y va a estar en bajada en los próximos días. Y eso sí es un tema que... Le está pasando la factura a su propia conducta. A él nadie lo ha empujado. Él subió solo... Y saltó solo. Y saltó. Y solo ha saltado. Doctor, en los segundos que nos quedan. En el caso hipotético y negado de que el señor Urresti sea condenado el 4 de octubre, que es una posibilidad porque tiene la imputación del asesinato del periodista Hugo Agustíos, esos votos, ¿a dónde cree usted que se distribuirían? Creo que va a haber una distribución de los votos. Pero si no es condenado, lo hacen el alcalde de Lima. ¿Usted cree que si Urresti no es condenado, gana? Si el señor Urresti no es condenado con las tendencias que están en este momento, Urresti es el alcalde de Lima. Bien, muchas gracias por sus opiniones. Siempre, Lucio, y además, categórico a la hora de decir las cosas. Le agradezco mucho por haber venido. Gracias. Muy amable. Tengo un buen día.